Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil Village En este capítulo acabaremos con las hermanas vampiresas Estas terroríficas hermanas que dan tantísimo miedo Mi gente, un placer, espero que disfrutéis muchísimo de este tercer episodio Y seguid apoyando la serie Un placer y hasta la próxima, adiós Eh, madre mía A mí es que me moló mucho el 3, gente El 2 lo jugué casi hasta el final, pero no me lo pasé Lo tendré que jugar dentro de poco, eh Me está mirando, eh Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg Porque está en mi castillo Y he resultado ser demasiado para mis hijas Cuando lo encuentre Dimi, Trescu tiene ganas de sentarse y yo tengo ganas de silla Sí, claro Comprendo la importancia de la ceremonia No te fallaré Por infierno con la ceremonia Ese hombre pagará por lo que ha hecho Pensaba que me había visto, la verdad Qué fuerza, tú Esa me coge y me parten dos, eh Puff, qué ganas Madre mía, tú Qué fuerza Toma, toma Está muy guay igualmente, eh O sea, esa estética así tan pura, por así decirlo Mola mucho, tío Está todo blanco, dorado Me mola mucho, eh Los colores que he elegido Estas son con llaves las cuales no tengo Pero por dentro Algún tipo de puzzle Recibimos la llamada de madre Miranda Para decidir el destino del padre de la niña Solo pensar que somos familia Hace que me estremezca ¿Cómo es posible que se me considere hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg Ah, vale, vale Ese cretino no aprenderá Perdón Ese cretino no aprendería modales Ni aunque se los enseñaran a base de bofetadas Lo hubiera cortado en pedazos De no ser por madre Miranda Son todos hermanos, entiendo ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas suficientes La vida eterna ¿No es cierto? ¿Es que no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? Necesito beber algo Intento Uy, coño Me voy a salir del juego, si querés Casi cierro el directo, tú Entiendo que no Ah, hay otra puerta, ¿no? Hostia, no había visto, tú, la puerta esta Ah, por aquí no puedo ir, entonces Ah, pero si por esta puerta he entrado Es por aquí, ¿pero dónde? Por aquí no puedo, de momento ¿Tengo que volver? No creo que tenga que volver, ¿no? No, porque no tengo nada por aquí ¿Tendría que volver? Dimitrescu, Dimitrescu Quintelhunters, la verdad Una llave en Micah, tú ¡Ay, va! ¡Bof! Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Tocateas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡No! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! Sí, digo no ¡Adelante! ¡Aquí estoy! ¡Oh! Me hemos dicho lo que todos pensábamos ¡Grande, Ethan! ¡Grande, tío! Tengo que me renta bastante matar a los bichos, eh Tengo que me renta bastante matarlos Porque me dan bastante dinerico No es como en otros que no te rente para nada No, no, no O sea, te renta porque te dan dinericus Te dan ley No hay nada más por aquí, ¿verdad? Entiendo que no Ok, ok Ahora es que me ponías unas villanas como estas Y es en plan ¡Joder, macho! Vale, aquí va a venir alguna de ellas, ¿verdad? Deja que me pise un poco el cuello, gente En plan ¡Venga, tonta! ¡Venga, me va! Ok Mucho sonido aquí de De barbaros ¡Uy, ley! No sé cuánto he cogido Pero creo que eran mil Más cositas que he cogido por aquí, tú Vale Bueno, gente Mira, es lo bueno Ya no Ya no va por el brazo derecho O sea, por el brazo izquierdo, perdón ¡Hostia! ¡Qué rápido es! A ver si me da miedo Me gusta La pongo Me la llevo ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Buff! Sí Así está ¡Oh, yeah! Vamos a ir por donde ha roto ella Ah, ya tenemos Quiero ver el inventario Aquí sigue el pause, ¿verdad? ¡Qué fuerte, tío! Hace un corte limpio, también te digo ¿Eh? ¡Abre! ¡Venga, llave! ¡Abre! ¡Corre! Las de verdad, bueno ¡Oh! Más que la tristeza ¡Qué guapo! ¡Ahí tenía! ¡Correr no te servirá de nada! Sí, no estoy corriendo Dimitrescu Hola Ah, no Ni me disuelve, pero no tengo mano Ya está, ahí se cura solo Ahí está Así que me he visto el patato Vale, lo he dicho, gente Esto es porque somos medio zombies, ¿vale? Por, por Por el 7, ¿vale? Resident Evil 7 La vacuna de C Que tenía efectos secundarios, parece ser Un poco En fin Ah, como nueva Eh, pues como en la vida real, vaya Dice Dice Caramelo, no sé cómo no te da mal el rollo Pues la verdad es que no, la verdad ¿Supone que hay zombies o algo de esto? ¿Dónde están? Ah, están aquí, vale La verdad, prima Me va a hacer de fácil yo que esto Así que siento que para matar así rápido y tal Voy a meter la escopeta para topes, ¿sabes? 400 470 ¿Cuánto dinero tenemos ya? 9.600 Vamos todos volados, tú Vale Eh, me ha dicho aquí algo No, ¿verdad? Ah, que aparecen de aquí Vete para acá que luego si no, no puedo Ahí está 5.600 balas, tú Vamos a venir ya Ahora sí Ahora no Ahora sí Que no hay ni de cristal Qué guapo Ah, eso se venderá todo en tuyo, ¿no? Bueno, aparece más Tengo que guapo el arte, ¿eh? Está muy guapo, tío O sea, algún día A ver, también es cierto que me molaría tener una de esas estatuas En este estilo así, tan chulo ¿Sabes? Para esculpidas en mármol Eso es súper cara Entiendo ¿Vale? Es como una idea futuro Que nunca tendré En tuyo, ¿vale? Pero mola que te cagas, ¿eh? También te digo ¿Dónde coño pondrías tú esto en una casa? ¿Sabes? Tendría que ser un puto chalet Todo bastante grande Ahí ahora lo, ¿sabes? Ya cargamos todo esto Que me dan bastante dinéricos Ya sabéis que dejo Primero que dejen de hacer esa animación ¿Vale? Porque si no puede Puedo errar el tiro No sé si viene alguno más O qué, la verdad Perdón, estamos otra vez aquí ¿Qué hemos cogido? Ah, tenemos que ir para el Eh... ¿Para qué no, no? No Vale, vamos a ver ¿Eso se abre? Ah, sí que se abre Ay, ¿por qué no hemos ido, no? Pero no sé Siempre me han molado mucho Las esculturas en mármol Puede ser que el mármol Pues, en fin Si está ya de la mano Puedo meter caro, obviamente Vémonos Ah, amiga Eso estoy ¿Dónde estoy aquí? Vale, vamos a ir para donde hemos venido Porque tenemos que ir a colocar O eso creo, ¿vale? La cabeza que hemos cogido Vale, mira Justo esto de aquí Esto Tiene como dos Creo, ¿eh? Tiene como dos engranajes, ¿vale? Por el justo detrás A ver si puedo Mira, ¿veis? Tiene dos Esto intuyo que puede ser Para las estatuas esas de principio Qué guapo, tío Qué chulo Creo, ¿no? Tampoco nos pone nada de misión Escapa del castillo Ah, tendría que irme ¿Más zombie? Ah, pues claro He dicho que no están aquí Pero lo dudo, la verdad 510 de locos Ah, estas son las llaves de la Dimitrescu Vale, vale O sea, todas estas puertas son de llave Dimitrescu Está pesado, ¿eh? ¿Ha aparecido otro? Ha sonado, pero no veo nada A la V De vendetta Está cerrada por dentro ¿Y tú no dentro? Epa Va para el castillo Anexo Vale, V Auditorio Auditorio En Mario Toma por culo Venga, gracias a por por mí Se hace saber que el pintalabios De Nuestra Señora Ha desaparecido Se roga a quien lo encuentre Que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto Tiene un gran valor Firmado su asistenta No entiendo Más balito De pistola Vale, esta es otra puerta ¿Verdad? Sí O sea, otra llave De otra Esto Como veis ¿Será por aquí, pues? ¿What? Sacamos el copeta Vale, hay gente allí Interactuamos Vale, esta es la madre Miranda Según vemos No se va a hacer más, ¿verdad? Ah, pero se puede Sí, bueno, pero ¿Se supone que eso se puede leer? Porque no entiendo una mierda, tío Se supone reiniciar Ah, para que Ay, infeliz Ah, para que voy Primer día desde el inicio del tratamiento Las tres chicas se han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca de la mayor Parece una mosca corriente Dos días desde el inicio del tratamiento Parece que estaban experimentando con las hermanas ¿No? Entiendo Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Están cubiertos de moscas Al parecer Están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré la ventana rápidamente Para evitar debilitar a los más insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda Es una masa oscura en forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que están sobre los labios Parecen ser de un tono rosado Seis días desde el tratamiento La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y han mirado Como si fueran bebés recién nacidas O sea, perdón Y me han mirado Como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas Esto está escribiendo El Dimitrescu, ¿vale? Sobre las tres Sobre sus tres hijas Como madre e hijas He decidido sus nombres Bella, Daniela y Casandra A una de ellas la hemos matado, gente La ven por culo La ven guapa Quédate ahí Es, está ahí ¡Eh, tú! ¡Ele, quebre! Unos más Tío, a ver si te voy a decir cuánto duran, ¿no? Esa musiquita, ¿qué pasa? Bájame, bájame dos tonitos Desaparecho Mira, me mola que habían hecho esto, ¿eh? ¿Esto se aparece? ¡Ah, se va a quedar aquí! Ah, se aparece directamente Tío, muy guapo, ¿eh? Para así hacer un poco más realista El tema de eliminar enemigos, ¿sabes? Muy guapo Vamos a pegar un poquito más para aquí arriba primero Ya que... Vale, esto lleva una parte cerrada Vamos a verla, ¿vale? Estoy escuchando a unos cabrón Pero no solo está ¡Verdad aquí! ¡Pingao! ¿Qué estás haciendo? Un fluido químico a tope La música un poco desfasada, ¿eh? La mentira ¡Qué guapo el castillo, tío! Está muy guapo esta mierda, ¿eh? ¿Eh? Espadas florales ¡Uy, joder, macho! ¿Qué pasa si querés? Ok Vale, pues ya hemos ido por aquí Vale, vamos a abajo Pues creo que estamos cogiendo casi todo lo de... O sea, lo estamos completando todo bastante bien, ¿eh? O eso creo, la verdad Mira Qué creepy la niña esa, ¿no? Bastante creepy, creepy, creepy Pianito Hay que ser de 60 doñas ¡Ay, que puedo tocar! ¡Ay! ¡Ole! ¡Madre mía! Si me queréis para vuestras bodas, bautizos o comuniones Pues solo tenéis que contratarme, ¿vale? Soy el que sirve la bebida Porque como tocar el piano, pues no, no, no sé, ¿vale? Tenedlo en cuenta Vale, vamos a ver toda esta por dentro Está perfecto ¡Ay, coño! ¡Ábrete! ¡Hostias! ¿Cómo no todo esto te ha dado tú? Vale, ¿por qué hemos llegado? ¿Hemos venido? ¡Qué guay! Interactuamos ¡Mira las moscas! Nombre científico, ninguno ¿Por qué? ¿Por qué sí? Tamaño 5-6 centímetros Estructura similar a los moscadores de carne Aunque son diferentes en la cabeza Son carnívoras y consumen carne con vigor Para cazar a sus presas desprevenidas Perdón, para cazar a sus presas desprevenidas Se reúnen usando feromonas Y adoptan la apariencia de un ser humano Se producen cuando un cadu pone huevos en el infintirión Pero las moscas no pueden repulsirse por sí solas Son débiles ante fuertes descensos de temperaturas Especialmente si hay un descenso inferior a 10 grados 50 Fahrenheit En este caso, su metabolismo se ralentiza Y entra en un estado de sueño criptobiótico ¿Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tarquigrados? ¿Qué están diciendo, tío? O de la poli... Caro, si lo decía antes, hombre, caro El Mandersplaski, obvius De Politepilum, caro Lo que he dicho antes Pero no me ha dejado No hay más páginas, ¿verdad? No, ya está Menos mal, porque vayas Muy bonito el libro, ¿verdad? Muy interesante, caro El Pertis Pencuns Chatarrius Joder, es que no sé de música, gente Pensaba que era para tocar libremente No tengo ni idea de tocar, tú A ver Adelante ¡Ah! Pocale Ese es fácil No ¡Ah! Superísimo ¡Guau, soy un buenardo, tío! Ese es lo que he tocado yo, gente Igualito Sí soy, gente Sí soy Vale, vale, vale Llave con insignia Vale, ahora sí he podido abrir estas puertas Pues menos mal que me habéis dicho Si no hubiera empezado la puerta como un imbécil Qué bonito, qué bonito Vale Eh... Puertas, puertas, puertas Tenemos visto antes una El caso es... ¿Dónde? Vale, eso da para la principal ¿Aquí hay una puerta? Joder, se me ha ido el mapa, tío ¿No puedo ir para abajo, tío? No, no puedo ir para abajo Ah, vale, que es así Joder, macho Vale, pero tenemos que ir para arriba En principio no Porque esas puertas ya las tenemos Vamos para arriba Nueva serie El Melo Pianista Sí soy Sí Me descubristeis Mi última vida fue Fui pianista De éxito Ahí va, hola ¡Uh! ¡Uh! Hola Qué guapa Qué buen porte tiene siempre Es que, ay, qué bonita Aprete ya, hombre Aprete ya Que viene a Trimitrescus Madre mía Qué pedazo de porte tiene Hostia Bueno, las hermanitas Por fin has venido a verme Todos lo han ¡No! 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 ¡Qué grosero! No irás en serio Sí, sí, sí Como te lo cuento A ver se ha parecido Dimi Trescu, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué haces esto? Ah, que lo estás hablando Otra vez ¡Qué imbécil! ¡Uh! Me tengo que llevarla en el medio ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué rechazo! ¡Uy! ¡Vam, chico! ¡Vam! ¡A que no me pillas! ¡Uy, va, va, va! Vaya 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 partículas. Un sueño, dice. Ven aquí, hombre, ven aquí. Ven aquí. Ya sabí que es inmune. Bueno, inmune, es... Está allí la mierda esa. Pues otra vez la enchufo. Otra vez, otra vez. ¡Ay, que te doy! Te voy a disparar, no hace falta. Pues ven aquí. Te ayudo. Y yo no se lo tengo que hacer esto, ¿verdad? Si te quiero, si te quiero, si lo sé, pero es que el juego no me deja quererte. Tengo que matarte para quererte. You know? Es así la dinámica, un poco esto, ¿no? Y yo estoy contentísimo, la verdad. Si no puedo estar más contento. Está ahí detrás. Ahí va, ahí va. Y eso es un bajón de FPS, tío. Vale, ahora sí que se... A ver, no se complica, porque realmente es bastante fácil, ¿sabes? Tengo que esperar a que venga. Se murió. Manu en la manita. Manu en la manita. Qué asco, bichos. A ver, asco, asco. En fin. Un poquito sí que me he dejado que me pegara, la verdad. Vale, por aquí hemos venido a saber toda esta, ¿verdad? Esta azulita. Vamos a revisar esto primero. Tendremos por aquí bastante cositas, o eso creo. Vale, no hay nada más. Ok. Parece curioso, ¿eh? El tema así, el tema gotico, la verdad es que a mí me mola bastante. ¿Aquí puedo hacer algo? No, no, no. Se ha tapado esto simplemente. A ver, hay algo aquí. Mierda, me he curado sin querer. Mierda. Me he curado sin querer, primo. ¿Era por aquí? No, por aquí hemos venido. Por allí sí que es. Sí, el juego está con la gotica al máximo, sí, sí, sí. Pero tío, no es normal, porque por ejemplo, ahora mismo voy, como estáis viendo arriba a la izquierda, a 125, suele estar en 80, 100, pero me he bajado a 80, perdón, a 30 cuando estoy con las mierdas esas. Mira, otra cabeza de esto. Ah, esta sí la tiene una, ¿eh? Si os dais cuenta. Sí, van a ser para eso. ¿Esto es un horno? ¿Lo has he meneado? Tío, toda la pinta, qué guay, qué bonita, tío. Tengo la acionografía, toda esta vaina guapísima, ¿eh? Más, esto es para abrir con principal, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y esta? ¡Oh, qué guapa! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Uf, qué guapo esto, eh! Te digo, qué chulo, qué bonito. ¡Ah, se hace el tío! ¡Muerto tú, eh, guapa! ¿Se ha puesto en marcha cuando le he dado? No me he dado cuenta. ¡Qué bonito, tío! Que suenen las cinco campanas. Vaya, que tengo que meter las cinco campanitas. Vamos a buscarla, porque me entuyo que tendré que pegarle alguna a algún tiro. Es una campana, ¿verdad? Sí. Vale, dos. Vale, otra es esa. Vamos a esperar para que venga para allá. Vale, tres. Tres. Faltan dos. No creo que estén por aquí escondidas. Sería más peligroso, compañero, que va a salir de la casa ardiendo. Tiene que estar arriba, ¿no? ¿Por cojones? Tres. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esa es una campana? No, eso es una... ¡Eh, eh, eh! Esa sí. ¿Cuatro? Falta una, que desde abajo no hemos visto. ¿Cuál son dos aquí? No, es una, ¿verdad? Esa es una solamente. Cuatro. Faltaría una última. Actualmente no veo. Voy a romper esto, ¿vale? Me falta una, no la veo. Qué guapo, mira, acabo de dar cuenta de esto, tío. Las lámparas, o sea, las campanas cogidas por los ángeles. La ventana, decís. Ah, igual estaba por aquí. Vale, estaba tan baja que desde abajo no se ve. ¡Oh! Qué bueno, tío. Pues, tío, no lo hubiera visto... Bueno, a ver, voy a tratar un ratillo, ¿verdad? Gracias. ¿Cuál se ha abierto? ¡Hola! ¡Uh! Qué guay, eh. Tío, visualmente el castillo es precioso, eh. O sea, los engranajes por aquí quedan brutales. Plantita, como siempre. Camino plan predefinido. Hay que ir por ahí, te das la vuelta y la plantita. A, a, u, a, e, u, a, i, a, u. A ver si busco por aquí, o sea, encuentro algo. Pero te lo hemos cargado ya desde los dos de las tres vampires. Me da un poquito de pena, la verdad. Con lo más hagas que eran. ¿Puedo pegar el cuchillo? No, no te bajes, no, no puedo pegar el cuchillo. Por la pistolita. ¡Hala! Vale, por Dios mío. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Va a pegar el tesoro! ¡Uh! Eres muy cantoso, eh. ¿Qué haces tú ahí, dirás? ¿Está otro mío o qué? Bueno. ¡Gansúa! Grande. Lo que pasa es que la música no va a acorde, ¿eh? Porque, claro, lo mato antes de que aparezca, ¿sabes? He oído rumores acerca de algo llamado la Daga de las Flores de la Muerte. Está en algún lugar del castillo. Parece ser una antigüedad de la Edad Media, impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente. De venenos procedentes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos. Es fascinante, pero nadie sabe dónde está. Pacha, pacha, pacha. Pacha, pacha, pacha. ¡Ola! Refrain BF2, pero está bastante bien. No hay espacio de poner en tu inventario. Descarta objetos que no desites o reorganiza tu inventario. Mueve lo que deseas descartar. Ahí va. Pues, espérate. ¿No puedo combinarlo? No quiero descartar esto, tío. Ah, bueno. Puedo recondicionarlo. Es al shit. Ah, qué bonito. Vale, vale. Amiga, la verga. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un poco raro el control, también te digo. Estamos en la misma. Exactamente. Estamos en la misma, caramelo. No, no estamos en la misma. No, no estamos en la misma. Espérate. Cállate. Espérate, quieta. Ahí estamos. Sí, estamos en la misma. Estamos en la misma. Es impécil. Vale, son... Tres por tres, seis. Tres... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ponete aquí, papá. Aquí. Aquí. Y ahora sí. Ya está. Facilito. Ve, facilito. Claro. ¿Quieres cerrar el inventario? La, 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 la. Sí. Vale. Esa es. ¿Cómo que no? ¿Otra vez? What the fuck? Aquí. Joder, macho. Aquí, gracias. Esta para abajo. Esta aquí. Y ahora esta. Esta aquí. No, si no quiero ponerla aquí, imbécil. Ah, yo no tengo. Ah, me falta, espérate. Espérate que te. Ya está, ahora sí, ¿no? Aceptar. Vale, coño, imbécil. Te he quedado a aceptar, que soy imbécil perdido. No me he puesto el rifle, tú. Esto significa que aquí voy a venir matraca de la buena, ¿eh? Ahora vamos a crear más. No puedo crear más. Vamos a crear más de esta. Esto es lleno. No puedes crear más objetos. Bueno, no pasa nada. No voy a tú. Pum, pum. ¿Por qué ya tú? No ve la gárgola. Púculo. Chaval, que venga el free fire. Quédate, 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 quédate. Siguiente. Te molesto esa, ¿no? Que venga el free fire. Uy, vea, yo estoy. Tepicho, un ojo. Ah, me las he cargado y no tenía por qué. Porque hay una bugada ahí abajo, tú. Bueno, igual sí que me las he cargado. Para, para, para. A ver si me las puedo cargar, ¿vale? ¿Ves a cada bugada? Hay una por allí, creo, ¿no? Vale, hay una ahí. Me lo voy a dejar porque está bugueada, parece ser. Vale, me la he cargado. Un poco ahí de tránsito. Se ha muerto, creo, ¿no? Vale, han muerto todas, creo. No, han muerto todas. Vamos a ir a un patio. Multicción de franquitilador. Joder, qué pesadilla, ¿no? Vamos a coger este, pongo aquí, este, cambio, este. Gracias. Vamos a echarnos una curita. Ah, no, no podemos, ¿no? No, estamos a tope, tío. Chucho, hombre. Por culo, hombre. Es el dinero ahí, el dinero que nunca falte. Pesado, coño, el tope ese. ¿Estaba amarillado o qué? ¿Ha muerto? Joder, hostia, mil me dan. ¡Que comience la casa de brujas! ¡Baja el sin! Ha caído en el sitio donde no puedo acceder, ¿verdad? Ah, no, no muere realmente. Oiga, no tengo balas apenas, ¿eh? Ahora sí, vale. ¡Ale, cristal! ¡Qué guapo esta mierda es esa, tío! Ah, a ver... Ahí va, ahí va. ¿Dónde estamos todos ahora, tú? ¡Buf! Mira el molino. Ahí me imagino que tendremos que ir a en algún momento de la historia. ¿Qué? Vale, ya sí que tengo espacio. ¿Por qué me gasto un montón de balas? ¡Qué guapo, eh! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué bonito! Toda esta arquitectura aquí más bonitica. ¿Dónde hay más, verdad? Vale, vámonos. ¿No me ha sonido ahí también, sabes? ¡Oh! ¡Me lo he quedado! Aquí tenemos otra. Esta será de tres o del cuatro. De tres. Más que la de la furia. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay, tío! Tengo que me están encantando todo, ¿eh? O sea, a nivel temática me mola muchísimo, tío. Bastante gris, ¿eh? Bastante acuerdo, de acuerdo con todo esto. Faltaría solamente una de medusa, ¿vale? O sea, una cabeza de estas de... De vainas. ¿Hay algo detrás? No, no. ¡Uy, ascensor! ¡Qué bonita esto! Se propone idea, también te digo, ¿eh? Te lo he actuado. Vamos a recargar todas las armas. Cuatro. No tengo activados en el cuatro. Vamos a ponerlo. Ahí está, cuatro. Ahí está, aceptamos. Lo he puesto, ¿verdad? Sí, lo tengo puesto. Vale. Ahora sí está puesto. Lo cargamos. Esto me ponía algo de interactuar, ¿no? ¿No? ¿O sí? No lo sé. 500. ¿Cuánto tenemos ya? 14.000 pavardos. Pues creo que vamos a comprarnos la mejora de inventario, ¿eh? Mira que sí, vamos a pillar la mejora de inventario. Las tres hermanas, de las cuales solo queda una. Mira que fijas eran aquí y qué guapas se han convertido, ¿eh? Qué hermosura, tú. No sé, gente. Dejad que os pique una mosca. Eh, 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 eh. Uy, guau, Dimitrescu. ¿Qué pasa? Dios. ¿No me dejas pasar o qué? Uf, qué porte tiene esta señora, ¿eh? Qué porte, qué poderío, la verdad. A sus pies, señora. ¿Me vas a dejar o qué? Sí, que no me he dejado. Gracias, amiga. A ti, dime lo que quiera. Vale, ¿qué hemos conseguido ahora nuevo? Espera, dame un señor. Espera, espera, espera. ¿Esto qué es? Sí, que está haciendo la verdad. Ah, uy, va. Mira, sí, con la cuba y todo rápido para adelante y para atrás. Vale, el inventario tenemos... Ah, absolutamente no tenemos nada. Ah, vale, sí. Llave con insignia. Vale, vale, vale. No creo que tenga que pegarle, ¿no? A la señora. Qué arte, hija, qué arte. Opa, ¿eh? ¿Por qué hago esa vuelta? La imbece, tío. Venga, aquí, ¿vale? Que aquí es donde... Bueno, espérate que... Pues sabe que aquí no me seguía. Se me sigue. No. No hay que aguantarnos que pega, tú. No pasa nada, amiga. No pasa nada, está. Más grande que la estatua, la madre que me repareó, tú. Esta es atrás mía, tú. Ah, no, estaba allí. ¿Tendremos que pegarle? No lo creo, ¿no? Vale. Sorry. Quítate que te lo lavo. Mira, qué grande es esto. No sé si tengo que pegarle, la verdad. ¿Dónde está? ¿No le he dado? Ahora sí. Aprende a obedecer. Es que no sé por qué hay exactamente, ¿eh? Porque tengo bastantes cosillas aquí. Se ha ido. No, está detrás mía. No hágate más. Es que yo creo que no le hago nada, por eso digo. Vale, tenemos de inventario esta llave. Pero nos falta todavía una... Una. O sea, nos falta todavía una mascarita. Esto creo que es para vender. Sí, esto es todo para venderlo, gente. Sí, muy valioso, valioso, valioso. Todo es muy valioso, ¿veis? No puedo porque no tengo inventario, tío. No tengo espacio. ¿Dónde sería? Aquí, ¿vale? Vale, podemos ir al salón de Los Ángeles. Pero necesitaríamos todavía uno de los cuatro. O sea, necesitaríamos todavía una. ¿Veis? El momento no está abierto. Es que ahora mismo no... Te digo, estoy totalmente perdido, ¿eh? Vale, ese es el comedor. Vamos a ir a poner las cabezas de Los Ángeles. A ver si acaso, ¿sabes? Ley. ¿Y entonces por qué me tiraron antes Ley de esa? Me tiraron antes cosillas. ¿Te falta una puerta para abrir? Es donde pusiste el ojo. Una puerta para abrir. Es decir, arriba, ¿no? Entiendo. ¿Viene otra vez a la señora? Sí, ¿no? Se ha venido, sí. Es esta, ¿verdad? Sí, es esta. Por aquí entiendo, ¿verdad? Cierto, es esta. Hay razón. Esta es la Dimitrescu, ¿no? Sí. Aquí está la última. Vale, perfecto. Gracias, esa era. Máscara del placer. Qué guapas están las putas máscaras de esas, tío. Vale. Nada, pues he cazado balas tontamente. Le vas a dar de siempre. Anillo de plata. Uf, va. Esto es para vender en tuyo, ¿no? Diría que sí. Vale, y venga, tope. Voy a meterme en la mejora de inventario 100%, ¿eh? Pero vamos, 100%. Antes con cualquier otra cosa. Chata, rico. Sí. Qué poco me gustan las catacumbas estas, tío. Vale, me están dando bastante munición. No es nada bueno, sinceramente. Tampoco tengo un cien de este, vale. Me preocupa. Granado, tú. Vale. Míralo. No, no, ¿qué haces, tonto? Ah, vale, vale. Vale, tengo que abrir esa. Vale, tengo que abrirla a guantazos, entiendo, ¿no? Aquí para. Ah, entiendo que es ahí. Ah, sí. Ay, qué buena está, coño. Mira, hay que abrir aquí. Idiota. No, es mentira. No. ¿Por qué? No escaparás. No, 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 eres mi presa mío. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Qué fea eres, capa! Tengo que me muera mucho la estética psicótica, ¿eh? Está curiosa, la verdad. Vale, pues, ¿sos qué? ¿Me tengo que tirar por aquí? No creo, ¿no? ¿What? Ah, coño. Puedo, macho. Mira más que pone el indicador. Trofeo de caza. Ah. ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Sebrado de soporte. Tiene protuberancias en la parte trasera. Ah, entiendo. Vale, ya he entendido. Vale. Ya es hora de salir de aquí. Ya entiendo, amigo. Ha sido ese mecanismo el que me ha bloqueado la entrada. Por lo tanto, tiene que encontrar otro. Vale, tenemos que ir a... Taca, taca, taca. Mierda, se me confunde, botón. Tenemos que ir abajo para empezar, ¿vale? Vamos abajo. Me persiguirá, en principio, a Dimitrescu. Bueno, si me persigue, digo, la persigo yo, ¿no? ¡Bof! Trepenta señora de pie de cabeza, ¿eh? ¡Bof! Es un poco mermel, gente, el tema de las tías estas que están súper buenas, tal y cual. Es un poco mermel porque realmente nos ponemos a pensar y son moscas, tal cual. O sea, no es algo... No son humanas, que sí que es una forma bonita, una forma guapa, pero... Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida por alguien como tú. Como yo, sí, sí, sí. Exacto. Tendría que aprender... Estas eran cuatro, ¿no? No. Venga, me pega. Esas eran dos, ¿vale? Tengo que ponerlo. Esta era... Estas eran cuatro. Estas sí que eran estas. No. Señora, señora. Bueno, es eso. Realmente te pones a pensar y están hechas de moscas, ¿sabes? ¡Ya! Ahí va. Vale, tenemos que hacer una cosita. Es que tenemos que investigar esto para saber cuál coño tenemos que abrir. Esta es... Vale, esta es la cuatro. Vale, señora cuatro. Quieta, para. Estas son... Estas son tres. Y me ha pegado. What the fuck? Vaya hostia me ha pegado, tú. A ver, ya. ¿Y ahora? Que me ha pegado, pero con más de menos el cáncer que tiene la señora. Eh. ¡Nos fuimos! Ah, se acaba de abrir. Por toda la cara. ¿Cuánto falta? Ok, pues se ha abierto por toda la cara, tú. Hostia, es que bonito, gente. Qué chulo. La iglesia, tú. La parroquia. La catedral. Que si vienen los enigmáticos tontos estos, ¿no? Bueno. Es abrirlos. ¿Por qué? ¿Por qué sí, hombre? ¿Por qué no? ¿Sabes? Es verdad. Tendríamos que haber ido a por el duque, tú. Hostia, es que guapo, ¿no? Hoy va. Está la daga esa con veneno de todos lados, ¿no? Qué guapo, tú. Pepi. Lo has arruinado todo. Venga, a tope ahí. A ver, entintillo. Lo hace una preposta, la verdad. No way. Ola, 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 ola. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Ola, 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 ola.